...Villanueva de Huerva, patrimonio a orillas del río Huerva. Estamos en la ermita de San Martín, de Villanueva de Huerva... ...una ermita con un altar gótico del año 1507... ...perteneció a la Orden de Santiago... ...y ahora pertenece a todos los aragoneses... ...así que votadnos por favor y venid a visitarnos. Aquí, en este Pinar, organizamos una actividad maravillosa... ...única en todo el Aragón, es excepcional... ...bueno para la salud y para la mente... ...vótanos y sabréis lo que es. Si pensabais que los dinosaurios sólo se podían ver en los museos... ...y en las películas, aquí en Villanueva de Huerva... ...los podéis ver, sus huellas, las que dejaron hace 135 millones de años... ...y sus descendientes, que todavía viven con nosotros. Spielberg no nos conoce, Aragón tampoco... ...votadnos y descubriréis nuestros secretos. Aquí en Villanueva de Huerva, no solamente tenemos restos de dinosaurios... ...hay una línea de trincheras de la Guerra Civil... ...votadnos que yo las enseñaré. Hay muchos pueblos en Aragón que presumen de tener un circuito ciclista... ...pero pocos lo pueden acreditar con una bici gigante como esta... ...en Villanueva competimos para ganar.